El baúl del tesoro de María José Cerdeña Había una vez, en un lugar muy lejano, en medio del bosque, una linda casita donde vivía el pequeño Felipe. A él le gustaba salir a jugar con los animales, lindos corderitos, grandes vacas y muy coloridas mariposas. Un día Felipe, jugando, se trovezó con algo y cayó al suelo. Al levantar su cabeza, se encontró con un gran baúl. Se imaginó que había un tesoro. Feliz lo abrió y adivinen lo que había. Solo había un libro viejo. Muy triste se fue a su casa. No había lo que él esperaba. Al otro día, cuando despertó rápidamente, se vistió y se fue donde estaba el baúl. Tomó el libro viejo y lentamente lo abrió. Comenzaron a salir colores y sonidos. Era un libro mágico. Felipe se dio cuenta que realmente había encontrado un gran tesoro. Y colorín colorado, el cuento mágico ha terminado.